Quiero presentarte la segunda parte de este generador de señales y generador de funciones alrededor del chip XR2206. Bueno, tengo que agradecer la audiencia que está teniendo este vídeo porque la primera parte la verdad que fue un fracaso, esta va a ser mucho más bonita de verdad y lo que sí te quiero decir que ahora voy a presentar unas secuencias de pasos que di para intentar ver dónde estaba el fallo y eso pues verás que hay momentos en los cuales pues se corta la secuencia, se corta la secuencia porque considero que aporta muy poco y da mucha duración al vídeo. Entonces vamos a empezar algunos tanteos y para que veas qué es lo que hacía este chip, que a mí me sorprendía mucho que no fuese. Entonces vamos a ver qué hace y espero que este vídeo te guste, de verdad. Mira, he conseguido lo que estás viendo, pero como verás es nada porque frecuencias son... Mira, se va, o sea, no tiene esto periodicidad, o sea, no es una onda periódica, por lo menos el ciloscopio así lo entiende. Mira, se ha quedado ahí estático. Si yo le cambio con los potenciómetros la frecuencia, bueno, sí, ha notado ahí un poco. Sí, ahí está 12, teóricamente a 12 Hz, cuando estoy en el puente en la segunda posición, que no sería, yo creo. Estoy tocando los ajustes de la frecuencia. No sé si el fino y el grueso. ¿Ves qué raro va? Luego le damos a la amplitud. Fíjate qué cosas más extrañas hace. Mira, ahora cambio de chip, pero no creo que sea por el chip. Y si aprieto el chip Estoy apretando con la mano Algo ya hace Bueno Está en 16 Hz Y ahora está bajando Bueno, baja Si 16 Hz Ahí Ahora ya nada Ojo, que aparato Antes apretando Lograba hacer algo Amplitud y es curioso Que funciona para el revés Es decir Girando a la izquierda Ahora Tengo más amplitud Bueno, tengo ya esa amplitud La verdad es que no es una joya de onda Pero bueno, para empezar Hay una frecuencia Esto me parece que es el Puede ser el fino Puede ser cualquiera Y si dejo de apretar De apretar es que además No sé si es porque aprieto O por el efecto de mi mano Creo que es más por el efecto de mi mano Cuando aprieto con un aislante Voy a coger ahora Ahora estoy poniendo la mano Encima de De las dos cosas Del puente Que selecciona la frecuencia Y del chip Ahora ya Ya no va nada Mira, ya no va nada Es como si arrancase Si Además yo creo que no es por efecto De mal contacto Sino por efecto De mi mano Ahora pongo mi mano Y ahora va Bueno va Fíjate como va Bien Le voy a cambiar el puente A ver si hay una otra frecuencia Porque solamente Solo consigo Una posición segunda Ahora Ahí estoy en la posición Tercera Claro Tampoco sé Si voy a más frecuencia O menos Me voy a ir a un extremo Pero los extremos No me suelen Esto es Este Los extremos No me va nada Me voy a la posición segunda Que es la única Que hace algo Ahí Si soy capaz Bueno, soy capaz Arranca Y se para Ahora se mantiene Ahora me ha cambiado La amplitud Bueno Bueno, bueno, bueno Esto es lo más chungo Que he podido ver Y no entiendo el porqué Mira He optado Por Montar otro ¿Y por qué he optado Por montar otro? Porque es muy caro El integrado Aquí En España Me cobran solamente Por el circuito Por el XR 20 22.06 Me cobran 9 euros Entonces Digo Bueno Voy a hacer un intento Bueno Ya has visto Y te han mostrado En una secuencia de vídeo Los esfuerzos que he hecho Para poner el anterior en marcha No lo he logrado Entonces yo sospecho Que puede ser El dichoso XR este Pero también lo cambié El cambiar No me costaba mucho Y sigue haciendo Más o menos lo mismo Como alguna cosa va Bueno Pero eso es propio También de estos chips Te acordarás Aquel TDA Uno que teníamos Un amplificador Que bueno Que aquel era Hasta que mi amigo Antonio Dijo Oye si quitas esta pata Esto funciona En este no me atrevo A hacer quitar una pata De momento Pero lo que voy a hacer Es Montar otro Y una La única cosa Que voy a hacer De mejora Es Usar Este tipo De zócalo Como verás Es Digamos Tiene ahí Torneado O sea Es decir Entra En ese agujerito Que para mi Es mucho mejor Que el que trae Entonces con este La única mejora En la innovación El único que Que saqué de experiencia Que Que el otro zócalo Es muy malo Aunque no creo Que la culpa sea del zócalo Ni mucho menos Pero como tenía este zócalo Digo Se lo voy a poner Y entonces ahora Por supuesto No te voy a dar Todas las secuencias De montar Este segundo Porque lo vamos a montar Igual que el otro Y vamos a ver Que resultado tengo Montando este segundo Porque el tiempo Que he dedicado A Verificar A intentar ver Que le pasaba al otro Podría haber montado Los cuatro que tengo Así que Empiezo Y ya El próximo Vídeo Será precisamente Como va esto Mira Me ha salido una cosa curiosa Que quiero que lo veas Dos condensadores Que físicamente No son iguales Tienen la misma numeración Tiene 2, 2, 2 Entonces vamos a ver Que marca este 2, 2, 2 Tendría que ser un 22 algo Ves 1.873 Que eso sería Si 2 Por Si 2, 2, 2 Son 22 Por 10 elevado a 2 Si O sea Este podría ser Este podría ser 2.200 Pico faradios Este que figura Con nomenclatura De De 222 Pero Es que también Figura con nomenclatura 222 Otro que tengo aquí Que es El Este de aquí También figura Con Ya digo Se han colocado Los chinos Y no sé si es justo El primero que he puesto Y no sé si le corto Ya las patas Bueno Lo voy a intentar O desoldar Desoldar peor Porque Quizá ponerlo por arriba A ver si soy capaz De ver Que capacidad Me da ese Y la verdad Que ese Tendría que ser O sea El que me falta Digamos De poner Sería El C El C6 Y el C6 Es de 473 O sea Que esto es Mucho más capacidad El C6 400 Creo yo Y este Que están Puestos como 2, 2, 2 Voy a ver Que capacidad da A ver si da igual Que este O es que Al serigrafiar Ellos se convocaron Mira Un terminal Lo he puesto Para abajo Y otro Por arriba A ver si Que capacidad Me está dando Este ahora 2, 3, 8, 9 Como ves Los chinos Son bastante malos A la hora De mandar Componentes precisos O sea Yo creo que Este es lo que He dicho antes Este es el 2200 Pico faradios Que es 222 Luego me está faltando El 47 Es 473 Que Siguiendo esta nomenclatura La verdad Es que estas nomenclaturas No me gustan Absolutamente nada No creas Porque lo que estoy Asociando Es que es Las dos primeras Cifras significativas Más El número de ceros Digamos Entonces No sé si Arriesgarme Bueno Lo que voy a hacer Es ir a otro Otra bolsa Y buscar Ese 473 Mira Este es el 473 Está bien 46,71 NF Está bien 473 Significa 47 Por 10 A la de 3 O sea 47K 47 Enanos Está perfecto Este está muy bien Ya os digo Lo he sacado de otra bolsa Lo curioso es que En tamaño Es Más pequeño Que los anteriores Incluso A lo mejor es que Es de menos tensión Pero bueno Entonces Con este incidente Pues bueno Me he vestido un santo Para vestir a otro Desvestido a uno Para vestir a otro Pero Salimos del apuro Y voy a poner este Mira Este es el que acabamos de montar Y este es el antiguo Como verás Le puse pinzas Le hice mil pruebas El antiguo Y vamos a ver el resultado De este Que acabamos de montar Y míralo Ahí lo tienes Que satisfacción me da Ahí está Ya lo tenemos Funcionando Luego ya veremos Que le pasaba al otro Si era el chip Si era un fallo En mi montaje Pero A mí lo que más me interesa Es que veas A ver si le quito Un poquito de intensidad De luz Para que la veas mejor Vamos a ver Ahora Fíjate que mágico Le vamos a dar Un poquito más de frecuencia Fíjate Ahí lo tienes Este parece Que es el fino Si este es el fino Y ahora le damos al hueso Míralo Bueno ya no sé Ni cuál es el fino Ni eso Ya lo 628 La verdad que este No Este es el potente Yo creo Fíjate Alto 1,26 Lo voy a poner Intentar poner en un mega Ya te diré Porque además Esta frecuencia La vamos a usar mucho Ahí la tengo Bueno la verdad que Es casi una combinación De los dos O sea no sé Ni cuál le actúa De fino Ni cuál de grueso Luego lo miraré Como está sergrafiado Ahí está un mega La amplitud En la que estás viendo Mira ahí tenés menos amplitud Me han sentido contrario A las agujas O sea Sentido contrario A cualquier potenciómetro Es decir A derechas Disminuye A izquierdas Aumenta No mucho ahí Pero sí Tenemos una señal maja Y ahora le vamos a cambiar La base de tiempos Ahí está Y un poquito también En amplitud Se me ha ido Bueno Quería darle un poquito más Bueno pues tengo un 2.98 Pico a pico Y un 5.29 De RMS Un poquito raro me salen Esos valores Pero bueno Ahí lo tenemos Estoy encantado Como te puedes imaginar Pero encantado Así que es verdad Que cuando cambiamos La frecuencia Mira Ahí parece que está modulando Ay que curioso Míralo Míralo Está modulando Sin hacer nada Ala 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 Fíjate Bueno esto no tenía por qué hacer Yo creo que también es un poco Parte del muestreo De lo que ahí acontece Pero míralo Míralo modulando Bueno Vamos a darle Al auto A ver que dice el auto Ahí estás Sí 149 kilohercios Habéis visto que con esa amplitud Pues distorsiona un poquito Pero ahí la voy haciendo más Ahí la voy haciendo más inusual Ahí la puedes ver Ahí ya se me va Ahí Ahí la tengo bien Bueno Sí que es verdad Que al cambiar la frecuencia Cambio un poquito Pero estoy muy contento De no ir nada A esto Vamos De noche al día Perfecto Perfecto Bueno Bueno Ahora solamente me queda Cambiar El El integrado A ver si es el integrado Anterior O es que Me he equivocado Bueno O algo hecho mal Más que mal Algún contacto malo En el otro circuito O sea que Lo que voy a hacer ahora Es precisamente Cambiarle El circuito El El integrado A ver que comportamiento Tiene Y estoy Vamos Muy 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 contento Porque esto nos va a permitir Avanzar Mira Hay dos detalles Que quiero que veas Acabo de quitar El chip Que funcionaba Y yo no sé Si antes Después Cuando lo puse Estaba Esto Así Es decir Es decir Que yo creo Que el pin Uno No entraba En su Hembra Lo ves Ahí Bien Pero lo he cogido Y he puesto El que no me funcionaba En el anterior circuito Lo he puesto En este En el circuito Que funciona Que funcionaba Este integrado También Y también me está funcionando Lo cual estoy encantado ¿Qué es lo que me pasa? Pues que algún contacto De ese circuito Lo he hecho mal Daré un repaso Daré un repaso De soldaduras O algo de eso Pero veo dos cosas Muy importantes Primero Tengo dos chips Que funcionan Segundo Que aquí Parecía que el pin Uno De este No hacía contacto Eso es importante Porque habrás visto Que he dicho Que parecía Que modulaba Vale Perfecto Pues ahora Lo dejo Y continuaré Mira Este es el circuito Que me falla Pero lo curioso Es que yo creía Que lo que estaba Era mal el chip Pero el chip Está bien Porque lo he puesto En el otro Entonces Yo lo he revisado Con mucho cuidado Todo el montaje Y lo único Que se me ocurre Es Que no haga buen contacto Pero fíjate No El chip en el zócalo El chip en el zócalo Yo lo probé Es decir Con la pinza de pruebas Que tenía Miré La conducción Que existía Entre lo que eran Las patillas Del chip Y estos puntos De aquí Es decir Las soldaduras Pero claro Lo que ya Ya no sé Es si cada soldadura De estas Hace con su circuito O sea Con lo que es Vamos Lo que es El layout Vamos Lo que es El cobre Que está ahí Entonces Lo que voy a hacer ahora Es reafirmar La verdad Que soldé mucho mejor La segunda Que esta primera Voy a reafirmar Todos estos contactos Lo único que voy a hacer Ahora Es reafirmar Estos contactos Y ver Cuál es el comportamiento Una vez que ya He puesto esos contactos Otra vez Soldados Digamos Dándoles nuevamente Temperatura Y un poquito de estaño Mira Estoy encantado Este es Precisamente El que me dio problemas El primero que monté Que lo monté mal Probablemente Bueno Ya explicaré un poco La causa Por la cual Considero que Este no me arrancó Y a costa De un precio muy alto Que me dieron Del componente Del XR Pues dije Lo voy a volver A hacer En otro En otro Me funcionó la primera Y entonces He arreglado este Bien Lo que quiero presentarte Son las medidas Que yo obtengo Con este aparato Lo estoy alimentando Ahora Con aquella fuente Que hicimos Te acordarás Aquella fuente Que estaba regulada En temperatura Y en intensidad Y lo estamos alimentando A 10,5 Entonces Vamos a ver Que capacidades Tengo de obtener señales Ahora mismo Lo ponemos ahí Ya los estás viendo Voy a acercar Un poquito más A ver Que se vea mejor Ahí Bien Entonces Estamos en escala Más baja de frecuencia Estamos a 1,09 Hz La verdad es que Se puede bajar todavía Esa frecuencia un poco Pero no tiene mucho sentido Entonces Voy a poner A 1 Hz Tenemos Un voltaje Sin distorsión Arriba Aunque la señal No es del todo Sinusoidal Esa frecuencia Tampoco se puede apreciar Muy bien Pero No es del todo Sinusoidal Pero estamos quizá En el límite Y tenemos un voltaje Pico a pico De 492 Perdón De 487 Lo que estoy viendo ahora 487 De pico a pico Eso digamos En el canal 1 Y abajo Y abajo Como verás Tenemos un voltaje Pico a pico De 0 Perdón De 985 Y la frecuencia Pues la misma Que arriba ¿Por qué te pongo Lo de abajo? Te pongo lo de abajo Porque si ahora Yo varío La amplitud Pues por ejemplo Dándole Menos ¿Ves? Le estoy dando menos Arriba Y abajo Se me mantiene constante Es decir Que la amplitud No influye En lo que es La señal cuadrada Que tenemos abajo Ahí lo tenemos Bien Ahora vamos a ver En esta Gama Digamos En este Puesto el puente En las frecuencias más bajas ¿Hasta dónde soy capaz De llegar en frecuencia? Mira Esto lo hice Para todos los rangos De frecuencia Para la parte baja Y la parte alta Y cumple sobradamente Con las características Que dice Entonces Lo que voy a hacer Es ya irme A las finales Es decir He hecho las primeras Las más bajas Y me voy A las más altas Porque Es un poco pesado Verlo en todos los rangos Y ahora vamos A una banda Que ya me interesa mucho Que es De esta siguiente Que es de 65 kiloherzios Que para nosotros Si la radiofrecuencia Es básica Vamos de 65 kiloherzios A un megaherzio Mira Ahora estamos En la escala Que yo quiero Lo más importante ¿Por qué? Porque yo quiero Hacer un generador De radiofrecuencia Con este Con este Oscilador Entonces Para ello Es importante Las frecuencias Altas No esta Esta todavía no es alta Pero aquí En esta escala Quiero llegar yo Por ejemplo El primer objetivo Es la frecuencia Intermedia 455 A ver Bueno Voy a cambiar Perfecto Vamos a ver A ver Hay 400 Este es el que Le llaman ajuste fino Pero el fino Tiene poco Ahí está Mira 454 Claro Yo tengo una señal Buah Suficiente La voy a cambiar La escala Ahí estás Fíjate Tengo de pico a pico 4,2 voltios Fíjate Es curioso Que la que sí Se degrada más Es la otra La Digamos La cuadrada Esa sí está Más degradada Lo vas a ver ahora Ves Ya ahí Bueno Esta tampoco Bueno La sinusoide A 455 Es Tirando ajustita Pero A ver Si yo cambio la Buah No está mal Hombre No es perfecta Pero ahí la tengo La parte superior Se distorsiona un poco Pero muy poco Una monada Ahí la tienes Entonces Yo tengo ahí 453 KHz Y Un pico a pico De 4,97 Es decir Voy a apuntar Que en 453 Tengo Un pico a pico De 4,97 Y en el otro 9,75 Bien Pero otra frecuencia Importante Que a mí me interesa Es La frecuencia De la onda media Y Una frecuencia Que yo en onda media Ajusto muchas veces Es lo 1 MHz Entonces Vamos a intentar Llegar A la frecuencia De 1 MHz Mírate Y lo pasa ¿Has visto Como pasa El 1 MHz? Ahí lo tengo Míralo 1 MHz Ahí sí El pico a pico Me ha bajado Como veis El pico a pico Ahora lo tengo En 2,83 Pero a mí es igual Si es que a mí me sobra Señal Esto es una maravilla 2,83 Y con una tensión De pico a pico De 2 Perdón De 2 Pico a pico 2,83 Y una frecuencia En este momento De 1 MHz Y el otro Ya sí El otro Fíjate La señal Que yo tengo En el otro Pues es muy Dejada Esta cuadrada De cuadrada Ya tiene poco No importa nada Fíjate que mona Es la señal Que yo tengo De 1 MHz Visto arriba Preciosa señal Luego estamos Con un chique Que me entusiasma Pero creo Que me puede entusiasmar Todavía un poco más Voy a hacer una cosa Le voy a dar Vamos a ver Eso es Le voy a poner esto Bien Y ahora voy a hacer algo Que te puede sorprender Y a ver si Nos funciona Ahora sí Bueno 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 Me gusta Me gusta Lo que estoy viendo Me gusta Ahí Me gusta Me gusta Ahí Vamos a ver Voy a darle Claro Si pusiese El otro Canal Bueno Lo voy a dejar De momento así Bueno Vamos a ver Y lo que voy a hacer Es darle Otro tipo de barrido Mira eso Mira eso Mira, mira eso Mira eso Mira eso Tengo el ciloscopio Para lo que quiero ver No es el mejor Pero ¿Qué crees Que es lo que estoy haciendo? Arriba Pues estoy En este momento En este momento A ver la frecuencia Sí Ahí está bien Ahí está perfecto Creo yo Creo yo Creo yo que está perfecto Aunque no El efecto que quiero ver No lo noto mucho Voy a ver ahora Espera Sí Claro que lo noto ¿Qué crees Que estoy haciendo? Pues sencillamente Estoy Metiendo un generador Por la pata 1 Y me está Modulando en AM O sea Fíjate que fácil Tengo con este chip Un generador de radiofrecuencia Modulado encima Fíjate Ahora le voy Estoy Vamos Estoy con el Con un oscilador De baja frecuencia Le estoy metiendo Más o menos caña Ahí le meto Mucha caña Y ahí le meto Menos Ahí por ejemplo Ahí me gusta Y a ver si llego a ver No, la tensión no Voy a cambiar El barrido Míralo ahí Ya digo que este No es el más Idóneo Osciloscopio Verás Ahora le estoy Metiendo más señal Como tú puedes ver Hay más modulación Y ahí no le estoy Metiendo Bueno Esto es una maravilla Una maravilla Ahora quito esto A ver qué nivel Le pongo Ese es el nivel Sería más o menos Ahí está Y verás como Bueno No sé si se va a notar Mucho Cuando cambio la frecuencia Si lo notas ¿No? Como cuando cambio La modulación Ahora estoy subiendo La frecuencia Del generador De baja frecuencia Ahora estoy bajando Yo creo que Ahora estoy Alrededor de Mil Ahí estará Por ochocientos Ahí lo tengo Por dos mil Ay qué bueno Ahí ya no sé por qué A lo mejor falla Mi oscilador ahí Fíjate qué bien Fíjate qué bonito Mira Quiero presentarte Lo mismo que has visto Anteriormente Pero con Este otro osciloscopio Que si es un osciloscopio De memoria Pero es muy analógico Como puedes ver Señales pues A mí me gusta más Lo que pasa es que Este no me da La frecuencia Y no sé De cosas que no me da Me das Esta es la Señal que tenemos De 1 megahercio Más o menos Voy a ver Si soy capaz De cambiarle Para que lo veas Es una señal Muy buena Es una señal Muy muy buena La amplitud Pues la que hemos visto Antes pico a pico Y ahora Qué quiero ver Pues quiero ver Cómo esto Cuando modulo Cómo me cambia Yo tengo esa señal Le estaba metiendo La señal De baja frecuencia Pero a un nivel Muy bajo Mira Ahora le empiezo A meter más caña No, ahí no se llega a ver Onda, qué curioso Se ve un poco raro, ¿no? Vamos a ver Ahí A ver, ahora ahí Ahí sí ya se empieza a ver ¿Ves? De todas formas Es un poquito extraño Cómo se ve Es una ondulación Bastante curiosa Fíjate ¿Ves? Sí me acontece esto Que parece que Como Si se Bueno No está mal No está mal No está mal Verás como cuando Cambio la frecuencia Mira Ahora estoy metiendo Más frecuencia ¿Lo ves? Se ve perfectamente Como Ahora estoy metiendo Más frecuencia Modulante ¿No? La baja frecuencia Que decimos Ahí la puedes ver Si le quiero dar Más profundidad ¿Lo ves ahí? Más índice de modulación Ahí lo tengo Lo que pasa es que Algunas veces Con otros osciladores Hemos visto esto Un poquito más redondeado Pero yo creo que eso es Lo que estamos viendo Está muy bien Yo creo, ¿eh? Yo creo que sí Lo único que eso Que quizá carece un poco De que fuese un poquito Más redondeado Esa parte Pero bueno Eso es lo que saca Y eso es lo que veíamos También en el otro osciloscopio Lo que pasa Que en este Ya digo Me gusta mucho más Para verlo Voy a hacer un barrido De frecuencia Mira, ¿ves? Voy cambiando Ahora le voy a meter Un tono de 800 Ahora estará en 800 Más o menos Le voy a quitar Ahí, ¿lo ves? Eso sí es muy simétrica La simetría La tengo asegurada Lo que me extraña un poco Es quizá eso Que Pero vamos Que todo es una joya Eso es pegar un pito Pero bueno, bueno, bueno Ahí lo puedes ver Ay, qué bonito es Le voy a bajar Si quieres Le bajo más la frecuencia Ahí lo puedes ver Frecuencia Siempre digo Modulante Y ahí lo tengo Ahí está Perfecto Ahora en una frecuencia Digo, es un megahercio Si yo le cambiase la frecuencia Si le Digamos Le pusiese a otra frecuencia Ahora la estoy cambiando ya Lo que pasa es que no se llega a ver Digamos la frecuencia de la portadora Estoy cambiando ahora No cambia mucho en la gráfica Si nos fuésemos a A este otro tipo de imagen Verás No, aquí no, esta Cuando me vaya a esta Si que notaré precisamente Ese cambio de frecuencia Míralo, lo ves Y se puede ver Ahí Como Está el efecto De La Modulante ¿Lo ves ahí? Ahora Ahora le estoy quitando Y ahora le estoy metiendo Ahí lo tienes ¿Qué efecto hace? Viéndolo ahí Digamos A esa base de tiempos Del osciloscopio Ahora estoy cambiando La frecuencia modulante Qué bien Qué bien Qué bien va Bueno Viste Que la modulación de AM Que daba A mí no me gustaba No era una modulación Como las Posteriones que hemos visto Cuando Tenemos el modulador Más tradicional Aquel modulador Que hice con un diodo Bien Entonces he pensado Si lo que verdaderamente Haría Es lo siguiente Mira Ahora la pata 1 La voy a poner A positivo Con una resistencia De unos 50 ohmios Más o menos Quizás no 25 Verás ¿Ves? Ahí No sé si Tengo miedo De estropear el chip Y te diré Por qué es lo que estoy haciendo Has visto, ¿no? O sea Lo que estoy haciendo Es sencillamente Poner a positivo A positivo Muy positivo La pata 1 Porque lo que yo dudo Es si cuando él dice AM Está diciendo Una modulación Veramente en AM O Sencillamente Una portadora Diríamos aquí Que la interrumpimos Que es muy distinto Muy distinto Es decir Mandar un tono Un tono Que nosotros podría ser Desde un hercio Hasta un megahercio Interrumpido Es decir Mandar información Que luego un filtro Fuese capaz De interpretar Si había señal O no había señal No es lo mismo Que una modulación En AM Esta es la duda Que me queda Sobre todo Visto La forma de onda En el tiempo Que tenía la modulación En AM Cuando yo a esto Le metía Un generador De baja frecuencia Entonces Esto es una observación Que he querido hacer Y que te la dejo Ahí plasmada Mira Quiero hacer un resumen Un resumen Que quiero que sea muy breve Fallo mío Estaba mal Soldado Me lo demostró En el segundo Que monté Que vamos Lo hice con más cuidado Y me funcionó Y me funcionó La primera Volví a calentar Soldaduras Sobre todo Del integrado Del que me falló Y salió funcionando Lázaro Me lo dijo Puede que tengas Una mala soldadura Y luego hay un comentario Muy bueno De Chemichemi En el cual indica Que él usa 350 grados En el soldador Yo uso 250 Y el tiempo Que lo tengo Antes de aplicar El estaño Es unos 5 segundos Cuento 5 Despacio Y luego aplico El estaño Pero Creo que es mejor Lo que él dice Ponerle más temperatura Y eso De 4 a 5 segundos Aplicar el estaño Que sea líquido O sea que Penetre bien Y esa soldadura Quedará bien Las características Cumple bien De acuerdo A lo que el fabricante Digamos Pone como características Estoy de acuerdo Con ellas José de Usa Dice A 12 voltios A mí no me funciona Está en el límite Es cierto A mí sí me funciona 12 Pero está en el límite Si pasas de 12 No funcionará También indica Que el potenciómetro De nivel Está al revés Digamos Y se incrementa Girando a izquierdas Totalmente cierto Y también indica Que el nivel Cuando ya estamos A una frecuencia Muy alta 1,3 megas Cae Cierto De sobra Para lo que queremos Y para el objetivo Que estoy buscando Pero es cierto Cae Y estos son resultados Que yo he obtenido Como puedes ver A un megahercio La señal pico a pico Que tengo Es de 2,83 Cuando he tenido valores De hasta de 4,27 O sea Cierto que cae Pero digo Ese valor de pico a pico De 2, algo No sobra Pata 1 del modulador Le meto un generador De baja frecuencia Y puedes ver En la parte superior derecha El resultado de la curva Parece que solamente Digamos Es el ciclo inferior De la señal de baja frecuencia La que modula Lo otro Queda cortado Bien Vamos a ver Que mejoras hay Y me la dio Santi con este esquema Como puedes ver Lo que hace es Digamos Elevar Meterle Una tensión Digamos Al vivo De tal forma Que Yo le he probado esto Y podemos tener Un modulador Muy bueno Muchas gracias Santi Vamos a seguir trabajando Sobre esta idea Cuando no me funcionaba bien Cuando vi que cortaba Supuse que a lo mejor Ellos llamaban AM O modulación AM Simplemente En cortar Esa Esa señal Que es Por un positivo Potente Se logra hacer la curva Entonces yo dije Bueno pues lo que hacen es Transmitir de esa forma En el modem Si entonces te usas Como modem De tal forma que Con un filtro Son capaces de detectar Si hay señal O no hay señal Si hay un 0 O hay un 1 Pero no se como Trabajaría exactamente Cuando esta funcionando Como modem O cuando se utilizó Como modem Y ahora una evolución final Que voy a hacer De todos los productos chinos Que de alguna forma Trabaje con ellos Entonces Estamos En mi opinión Ante un gran kit Un precio muy Barato Puesto en España No llega a los 3 euros Con una forma de onda Conseguidas Y con unas características Que se cumplen Con una modulación En AM Basado en el circuito Que ha presentado Santi Quizá con algún ajuste Que puede dar Muy muy buenos resultados Como negativo Ya hemos citado Quizá Sencillamente Que el potenciómetro De nivel Digamos va al contrario Como bien dice El comentarista Se cruzan los hilos Y eso Va a la derecha Otra cosa desfavorable Es más bien Tedioso Es que el ajuste De la frecuencia Que quieres programar Pues cuesta bastante Quizá poniendo Uno de esos potenciómetros Exterior Y de más calidad Y con más posibilidades De giro Más amplio Se mejoraría mucho Y luego Una curiosa Que a lo mejor Ha sido falta De habilidad mía Pero que en el próximo vídeo Vamos a comentarlo Es la capacidad Que tengo De conmutar frecuencias Pero sin ver el puente Simplemente con un conmutador Veremos que Que me ha salido Y nada más Que vamos a seguir con él Que nos va a dar Muchos Digamos Momentos de satisfacción Y que además Vamos a hacer el ajuste De una radio Con este Con este kit Muchas gracias Gracias por tu atención